y defensa al mismo, todo al mismo tiempo, cada vez que agotamos un golpe, no estamos protegiendo un funcionario. Ahora voy a explicarles cómo usar la izquierda educada, como la izquierda poderosa, por izquierda, por izquierda, casi por izquierda, y no terminamos con la derecha. Entonces, nos metimos al saco, nuestro oponente va a estar a esta distancia, ya no están mis piezas, entonces aquí estoy sobre mis piezas, bien balanceado, el paso que voy para frente va a ser esta distancia, cuando uno rueda el paso, el paso solamente es la distancia de mis dedos, como la rueda de mis dedos, como unos 5 o 6 pulgadas, entonces paso a la izquierda, y en vez de regresar para atrás, me quedo aquí, trago el hombro para atrás, trago el brazo para atrás y luego abierto el gancho, fíjense cómo, noten cómo levanto mi codo y cómo torso mi torso, le doy vuelta, le doy vuelta así, y de aquí, nos acabo con la derecha. Entonces, la completa combinación va a ser 1, 2, 3, 4, 4. Después, para confundir al oponente, lo que hacemos es, en vez de alentar dos a la cabeza, el gancho, y luego al estómago, primero abatamos la llana, y luego el gancho abajo, y luego arriba, y terminamos con la derecha y el hombro hacia arriba. Además, le cambiamos un poco para, para hacer pasamos diferente con el oponente. Una, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy, 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 estoy más, torciendo mi cuerpo, pero entonces, de larga distancia, de larga distancia. Bueno, esto es hoy por todo, muy cortito, pero bueno